¡Qué poderoso camarón! ¡Miren esto! ¡Oh, lo borgo! ¡No, no, no! ¡Amigos, amigos! ¡Amigos! ¡Uf! No se imaginan lo emocionado que estoy en esta ocasión. Pues verán, amigos, me acaba de llegar la cámara más cara que he comprado en toda mi vida. Nunca había gastado yo tanto en un equipo de grabación. Y más que emocionarme, me intriga mucho saber por qué es que cuesta lo que cuesta, qué es lo que tiene de especial, realmente vale la pena hacer este tipo de inversiones. La cámara que pedí es la Canon R. Aún no la abro, nada más abrí la caja como para echarle un vistazo, ver que si fuera. Y verán, esta cámara la encontré en un precio de 98 mil pesos mexicanos. Lo que es el cuerpo de la cámara más el lente. O sea, incluye un lente, me parece que 24, 105 o algo así. Que a ver, lo interesante es que en el mundo de cámaras profesionales, 98 mil pesos mexicanos que vienen siendo como 5 mil dólares, tal vez un poquito menos, pero sí alrededor de 5 mil dólares. No es tan caro, ¿ok? Realmente dentro de las cámaras pro viene siendo de las baratas. Pero yo nunca había comprado una cámara de este precio. Por cierto, la que suelo usar es esta, la Canon M50. Tengo dos de estas actualmente, con las que grabo. Puedes intercambiarle los lentes. Entonces, nunca le vi el punto a comprar algo más, porque todo lo demás que la Canon 5D y cosas así, se me hacen sumamente pesadas, sumamente estorbosas. Y conociéndome, las voy a tratar feo. O sea, muy posiblemente se me van a rayar, las voy a romper. Y bueno, ya, suficiente introducción. ¡Vamos a ver! Plástico, chengos de plástico. Ya desarrollan otra manera de enviar las cosas, mis crex. ¡Ay, aquí está! ¡Uf! Oigan, qué elegancia. No, no, por favor, observemos. Miren, el colorcito de la caja. ¡Uf! Negro, bello. Miren, nada más. ¡Uf! ¡Me encanta! ¡Qué intrigante! Y hoy vamos a abrirla, ¿ok? ¡Shh! Vamos a verla, vamos a calarla. Trae su garantía, ¿no? Toda la cosa. Su instructivo. Rara vez los leo, la verdad. Trae una fundita, una bolsita para su lente. Cargador. Batería. Trae su correita, ¿no? Muy básica. Ah, el lente está súper pesado. ¡Súper pesado! Es un lente como de un kilo y cachito, ¿eh? O sea, sí está pesado. ¡Guau! Pero es que miren qué lentezote. ¡Aso Borgo! Sí está grande. Sí podría ser una taza de café y media esta vaina. Y bueno, ahora sí, la cámara como tal. ¡Uy! Aquí está. Sí está más pesadita. Notoriamente más pesada que estas con las que grabo actualmente. ¡Está preciosa! ¡Uf! Miren, nada más. Aquí está la Canon R. ¡Uf! ¡Qué bonita es! Miren, me encanta esto de aquí, los accesos que tiene. Este es para micrófono externo, que le metas un mic. Le puedes meter audífonos. Eso igual me encantó, me fascinó. Para que, pues, puedas estar monitoreando tu audio, ¿no? Si alguien te está grabando, puedes estar monitoreando si el audio está entrando bien, si no está saturando, etc. Eso ya es de cámara pro, la verdad. Trae aquí HDMI, USB y esta que es para un disparador, ¿no? Para un disparador externo. Como para tomarte una selfie muy... Una selfie demasiado sofisticada. ¡Guau! ¡Está preciosa! Ahora, los que son usuarios de cámaras, tal vez se estén preguntando, Luisillo. ¿Por qué comprar la Canon R? ¿Por qué no optar por la Sony A7, por ejemplo, A7S? Que la verdad es una gran, gran cámara. La usan muchísimos cineastas. ¿Por qué comprar la competencia que sacó Canon? Y verán, para esto son tres sencillas razones. Razón número uno. La verdad, yo toda mi vida he usado Canon. O sea, mención no pagada. Para nada, sí he trabajado con Canon, pero este video en particular no. Toda mi vida he trabajado con Canon. Entonces, no sé, me he acostumbrado muchísimo a la interfaz que tienen, a cómo se manejan las cámaras. Confío mucho en ellas, me gustan. Razón número dos. Como yo he trabajado toda mi vida con Canon, tengo bastante óptica de Canon. Y tercera razón, que a ver, a los pros esta les ha de parecer una vil tontería, pero a mí como creador independiente se me hace sumamente importante, es esta. La pantalla se le sale y se le voltea. Y de verdad, creo que esa es la razón más importante de las que les acabo de decir. O sea, esta es la que más me importa. Más que la interfaz y que me guste Canon y llevo usándola toda mi vida y que los lentes. La verdad, la pantallita que se le voltea y me puedo ver a mí mismo mientras me grabo es sumamente útil. No sé por qué la Sony no tiene eso. Es una cámara preciosa, súper bonita, pero no tiene la pantalla así. O sea, nada más tiene la pantalla aquí, la puedes levantar tantito, ni siquiera puedes voltearla por arriba ni por abajo. Y la Canon R, que viene siendo el equivalente, de hecho yo me atrevería a decir que la sacaron porque Sony estaba arrasando, Sony estaba vendiendo muchísimo, sí tiene la pantalla que se le voltea. Y a ver, les digo, les repito, para un cineasta pro, lo que sea, alguien que siempre tiene un crew, esto es algo que no le hace diferencia. Pero para mí, como creador independiente, bros, ahorita mismo yo me estoy viendo en las pantallitas de mi cámara, veo si sigo grabando, veo como más o menos me estoy viendo, si estoy enfocado ahí, le pico, es touch la pantalla, saben, me enfoco. Es muy, muy útil. Y no es para nada tan estorboso como comprarle un monitor externo, ¿no? Que lo conectas con HDMI, tienes un monitor acá, como que se hace más estorboso todo. Entonces no sé por qué Sony no ha incorporado eso, o sea, como la pantallita que se voltea. Si alguien de Sony está viendo esto, quiero que sepan que por la simple razón de la pantallita, se les fue un comprador. Esto fue lo que me convenció más que otra cosa. Entonces, bueno, así sencillamente no la siento tan pesada, pero este es nada más el cuerpo sin batería y sin lente. Que lente pesa más que el cuerpo. Entonces, vamos a ver, vamos a probar. Ok, para ponerle la batería es aquí abajo y memoria aquí al lado. ¡Ajala! ¡Wow! Sí se siente la diferencia y no, así está súper pesada. Bloguear con esto es una tarea complicada. Así es la interfaz de los botones, sí cambia bastante en comparación a la de las M. Después voy a hacer un review completo comparando, ¿no? Ahorita nada más son como primeras impresiones y así. Se prende aquí, vamos a ver. No, viene completamente descargada. Nada, nada de pila. Pues voy a ponerla a cargar un ratito porque sí que quiero ver cómo graba y mostrarles más o menos mis primeras impresiones. Pues voy a darme a la tarea de cargar la batería y nos vemos en breve para probar esta belleza. ¡Listo! Se ha terminado de cargar. Sí se tardó algo en cargarse la pila, pero yo creo que es porque estaba de verdad muerta, muerta. ¡Oh! Miren qué bonita era. Estoy fascinado, estoy impactado. Y quiero mostrarles velozmente la diferencia entre la cámara de antes. Miren qué chiquita, qué compacta es. Y la nueva, la de 5 mil dólares. ¡Oh, lo borgo! Sí es una gran diferencia, ¿no? O sea, sí es un monstruo en comparación a esta pequeñez. Ya más o menos la estuve jugando muy leve, ¿ok? Les repito, estas son más que nada primeras impresiones. Entonces, miren, se prende. Y me encanta el hecho de que aquí tú cambias de foto a video, ¿no? Entonces, tienes aquí todas tus opciones de foto, ¿no? Y si quieres, completamente automático, completamente manual. Y aquí con este botón nos cambiamos a puros, puros modos de video. Entonces, miren, todo esto es de puro video. De igual manera, modo automático, modo completamente manual, prioridad apertura, obturador. Estos son perfiles que tú puedes predefinir, ¿no? Por si quieres usarla para varias cosas o diferentes personas, etcétera. Pero bueno, yo creo que muy poco les puedo decir sin probarla, ¿no? Vamos a probarla tantito. Por cierto, no voy a usar micrófono. Va a ser con el audio natural. Igual que estoy grabando ahorita con esta, con el audio natural. A ver cómo se cala, a ver cómo se guacha. Nada más para tener una referencia. A ver, esto es sin iluminación de cámara ni nada. Nada más tengo un foquito aquí atrás prendido y ya. Pero sí, miren más o menos cómo ilumina, cómo se ve con la cámara vieja. Y vamos a la cámara nueva. ¡Caplau! ¿Ven diferencia o no? A mí me cuesta un poco de trabajo ver ahorita diferencia porque la verdad es que estoy viéndolo desde la pantallita de la cámara. Vamos a ver, vamos a grabarme a mí. ¿Cómo lo ven? ¿Sienten que cool? A ver, igual es un muy mal panorama para estar grabándolo ahorita. Reitero que estoy grabando con el micrófono integrado de la cámara. Realmente no le puse ningún setting. Ahorita está en semi-automático. Nada más le modifiqué la apertura. ¿Pero cómo lo ven? Algo que a mí sí que me llama la atención es que este lente es 24. O sea, es un 24-105. Y la verdad lo siento bastante amplio. O sea, siento que este lente debería ser más cerrado. Debería estar normalmente por aquí. Un lente 24. Este sería el encuadre así con mi brazo ya todo extendido. Pero miren, lo extiendo bien y se ve súper, súper amplio. ¿Esto qué será? ¿Será por el hecho de que esta cámara ya es full frame? La verdad es que conozco mucho de esos términos. Igual por ahí hay algún dude realmente pro viendo esto y me puede decir ahí, Luisillo, nada que ver. Simplemente el lente se encuadra diferente, qué sé yo. El enfoque que tiene es muy bonito, ¿no? Ahorita tiene la apertura al mínimo. 4.0, que es lo que más abre este lente. Vamos a probar con cosas random de por aquí. Aquí está el buen Vector. ¿Cómo estás, Vector? Wow, miren qué bonito lo enfoca, ¿no? Eso según yo sí se ve muy, muy chulo. Sí se ve muy único. Este como enfoque que le da con este tipo de apertura. Los muñecos de los Polinesios. De igual manera, miren cómo empieza a difuminar todo esto desde aquí. Una deliciosa cerveza cara del vecino. Modo automático, como ven los colores, como los guachan. Un mini Luisillo que un seguidor me hizo. Creo que en Ecuador. La verdad graba muy, muy chulo. Primeras impresiones bastante, bastante buenas. Muy emocionado de ya poder jugar con esta bebé. Sí me hace mucho ruido ahorita el hecho de que sí está pesada. O sea, de que llevo grabando súper poquito y sí ya siento el brazo un poquito cansado de estarla sosteniendo de esta manera. Pero, nuevamente, no es como que ahorita podemos salir a grabar a las calles, ¿no? Hacer unos vlogs de viaje. Entonces creo que para estar grabando desde casa o cuando algún amigo me pueda acompañar a viajar y la pueda hacer de camarógrafo creo que está muy, muy chido. De verdad aplica. A ver, ustedes que ya lo están viendo en pantalla completa, editado y todo. ¿Cómo lo ven? Comentenme si se nota una diferencia así de primeras impresiones o ahorita, ahorita no vieron muchísima. Pues bueno mis bros, muy emocionado de esto. La verdad, como les digo, nunca había invertido en una cámara costosa. Y sí, igual y un fotógrafo, un camarógrafo profesional me dice ¿De qué hablas? Novato amateur, apártate. Pero para mí una cámara de 5 mil dólares sí que es inusual y sí que me llama mucho la atención qué tanto provecho le vamos a poder sacar, qué tanto vamos a poder aprender con una cámara así. Pues bueno amigos, les voy contando, lo irán viendo ustedes en los videos. De igual manera, pronto hago el review, yo creo que como en unos dos días algo así, hago el full review comparando y qué es lo que he aprendido y así. Como siempre nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós pinpollo que está ansioso por ver si en verdad vale la pena gastar tanto en un camarón de alta gama cinematográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!